Hay una iglesia que les ha nombrado la luz de Cristo y que están dispuestos a encender la llama de aquellos que están caídos, de aquellos que están desanimados y decirles, levántate, hay una gran jornada por delante, hay mucho trabajo por delante Y yo quiero contagiarte con esta luz, para que esa gente que está en tinieblas le resplandezca la luz del Evangelio, vengan al conocimiento de la verdad y sean felices también, vamos a decir todos, enciende una luz Enciende una luz, vengan a mirar, la luz de Jesús, que vive en todo el mundo Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz Oh sí Señor Levanta tu luz Levanta tu luz Dice la Escritura Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice el Señor Padre yo declaro que la luz tuya ha nacido sobre cada uno de tus hijos y sobre cada uno de tus hijas en este lugar y que aquí adelante Señor te sirven con todo el corazón Señor se levantan en contra de todo aquello Señor que quieran detener tu obra Señor y declaramos la victoria de Cristo así como Él nos hizo para nacer en este mundo la iglesia se levanta como una iglesia, un pueblo de victoria como un pueblo vencedor porque Él, el ganador vencedor, aleluya nuestro poderoso adelanta en nosotros se llama Jesús que nació un día en Belén, aleluya y ha venido a traer paz a nuestros corazones dale la gloria al Señor en este día dale la gloria al Señor porque Él nació Él nació y celebramos y Él nació que Él vino en el nombre de Jesús amén y amén aleluya gracias Señor Jesús